Entre otros temas que esperábamos encontrar en el discurso del gobernador de hoy era uno que también es de su autoría en aquel momento cuando pretendía gobernar la provincia y tiene que ver con los inhibidores de señales en las cárceles. Entendemos que esto ha avanzado muy poco, se avanzó en enero con algunos pabellones nada más y fíjese qué tan importante es que el dato que tenemos es que el destrozo que hicieron los hinchas de Gómez Cruz en el pasado partido del 8 de abril pasado se gestó o se habría gestado, esa es la información que tenemos, desde una de las cárceles de la provincia. ¿Ha tenido alguna chance de poder hablar con el gobernador para ver si esto efectivamente se va a concretar o se va a avanzar en esa materia? Sí, efectivamente lo hablamos, lo hablamos ya hace un tiempo y lo hemos venido hablando de la necesidad de avanzar progresivamente para cumplir con la ley que establece la prohibición del uso de celulares en las cárceles, las cárceles tienen que dejar de funcionar como co-working delictuales, lo vemos en Mendoza pero lo vemos en todo el país. El crimen organizado maneja el delito dentro de las cárceles, si siguen los líderes de las organizaciones criminales una vez aprendidos, una vez condenados, una vez llevados a la cárcel, no se los incomunica, terminan liderando esas organizaciones criminales dentro de las cárceles y hay que terminar con ese circuito delictual y por eso es imprescindible. Dos medidas, la primera es la inhibición de las señales de celular y la segunda es la cárcel de máxima seguridad para todos aquellos que están vinculados al narcotráfico, al crimen organizado, porque claramente de no contar con cárceles de máxima seguridad, de no contar con inhibidores de señal, continúan cometiendo delitos, no obstante estar condenados y aprendidos.